muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog o de tener recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de que de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de deportes y es que tenemos este fantástico pack de cinco sellas de camping con mesa de color negro por tan sólo 33 33 un precio muy bueno en la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías reds o características y especificaciones buenas valoraciones cómo podremos comprarle por ese precio tan bueno pues muy fácil hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo llevar hasta aquí le daremos donde pondrá añadir la cesta iremos al carrito introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejen un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós